La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presentó el Plan de Incidencias Invernales 2017-2018 tras la reunión del Consejo de Gobierno que se celebró en Colmenarejo. El Plan de Incidencias Invernales, que dirige la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, se extiende del 1 de noviembre al 30 de abril. Los meses de noviembre y abril se consideran fase de peligro medio, lo que quiere decir que los medios de la comunidad se encuentran en alerta permanente en caso de que se produzcan emergencias. El resto del periodo invernal se considera época de peligro alto, por lo que los recursos previstos en el plan están disponibles de manera permanente. El Plan de Incidencias Invernales